hola qué tal qué tal amigos cómo están muy buenas tardes no son tan buenas para el pequeño josué guadalupe lópez puede tal vez puede perder dios no lo quiera puede perder un ojito el ojito izquierdo y aquí está su mamá gladys ella nos va a explicar lo que pasó lo que le ocurrió al pequeño josué necesita la atención inmediata atención médica urgente entonces necesitamos que haya esa sensibilidad de su parte amigos y apoyemos aquí al pequeñito al pequeño josué requiere como les decía de toda la atención y aquí está este su mamá gladys ella nos va le voy a poner aquí el micrófono a gladys en este momento gladys te voy a poner aquí el micrófono bueno todo este trabajo en la diga es muy bien la displaz díganos exactamente la situación del pequeño josué qué le pasó en el rostro qué le pasó en los ojitos buenas tardes pues le regalaron un cuatito el niño decidió tronarlo y fue un cuatito le estalló en la cara y le lastimó los dos fue el día jueves el día jueves así es este y en ese momento cuál fue tu reacción que ocurrió lo llevaron rápidamente yo no estaba yo no soy médica qué pasó yo no estaba este su papá se los había llevado se lo se los presté para que estuvieran con él un rato este pero pues el niño es muy muy atrabancadito o sea él no mide las consecuencias de nadie se hizo fácil como todos los niños y quien no ha sido niño cuando somos niños somos hiperactivos somos no medimos riesgos así por eso es muy importante pues alejarlos de esos productos peligrosos de un adulto esté ahí supervisando efectivamente aquí no vamos a juzgar aquí no vamos a echar culpas aquí lo que de lo que se trata aquí está may gracias a may rodríguez él me habló de este caso y le dije adelante tenemos que acudir a pedir el apoyo para el pequeño josué guadalupe lópez su madre aquí está su mamá ella es gladis esmeralda lópez una amiga mía de muchos años desde que esta manía la conozco cuando íbamos con el problema de casas del oculto allá de bayardo te acuerdas y este y ella era de las niñas que se acercaban ahí a escuchar las historias pero ahorita concentrémonos en el pequeño josé josué guadalupe lópez requiere de atención médica urgente no se sabe todavía si va a requerir cirugía o no aún tienen que realizarle estudios costosos es un diagnóstico incierto pero sí sí hay que pagar pasajes estudios ver qué va a pasar por favor apoyemos a este pequeño él tiene la ilusión de no perder él pide a dios que él le salve sus ojitos sobre todo el ojo izquierdo se van a ocupar lo que es vendas gases de todo eso para estarle tapando porque no puede estar con el ojo destapado ni el otro pero pues el otro va sanando así que amigo les pido de todo corazón que apoyemos puede llamar a su mamá gladis esmeralda lópez aquí está ella la bola van a identificar su número telefónico es el siguiente es el 3 13 192 6387 la dice repetimos 3 13 192 6387 y si la gente que iba aquí en la región la gente que iba aquí en tecomán o en armería en guayana si gustan personalmente acudir al domicilio del pequeño para apoyarlo porque hay gente que le gusta verificar comprobar los hechos pueden hacerlo venir aquí a tecomán su domicilio es en tecomán en la colonia vallardo avenida méxico 300 b repetimos avenida méxico 300 b así que les pedimos de todo corazón que apoyen a este pequeño este aquí lo tenemos a josué josué está con nosotros un niño muy hiperactivo yo le pido a dios a oración también le pido a dios que que te dé salud te duele si te duele mucho sí sí le dan algún antibiótico para sí de hecho lo estoy poniendo no pastillas no solo en los ojos son gotas creo que no recuerdo el nombre pero son unas gotas para dolor para desinflamar son como como 67 que tengo que estarle echando para donde le van a hacer los estudios en colima todo va a ser en colima quien te coman los costosos pues la verdad aún no sé porque todavía no me los mandan pedir bien pero seguramente que si yo sí pues sí para los ojos tiene que ver con la salud es muy costoso sí todo muy costoso el tema de la salud amigos apoye por favor aquí en maría rodríguez ánimo hija una trabajadora pedro mi amigo pedro donde lo va a atender en colima verdad en colima yo sé que tú eres un alma muy generosa y vas a apoyar llama pedro aquí a la señora gladia esmeralda 3 13 192 6 307 de cualquier manera en el título del vídeo ustedes van a poder ahí este verificar los datos sí de hecho le estoy poniendo en sus ojos para dolor pero pues si no no lo quita no totalmente no porque pues es un proceso en qué grado la verdad no no sé sólo sé que están en la córnea en la córnea la córnea los dos ojos tienen amigos pues ya está pasando con una pena el niño el niño josé es fuerte hay que pedirle a dios hay que hacer mucha oración para que le dé salud pero también un empujoncito sí un empujoncito yo sé que hay gente que sí tiene y que es generosa este vídeo lo hacemos para que ustedes comprueben se den cuenta de que el pequeño requiere de esa atención verdad la dice sí así es aquí está may rodríguez no quiere salir a cuadro él me dice que no y yo estoy de acuerdo con él para no dar la atención efectivamente la atención del caso del niño josé pero yo le agradezco a may rodríguez porque él me habló de este caso él me habló del caso del niño por eso sí porque en realidad yo no tengo tarjetas no tengo nada una amiga me la proporcionó pero igual este puede sacar en nox una cuenta si no así pero no la ves aquí nada pública pública es tuya y la gente que tiene por teléfono tú brindale ese número en privado por favor sí y may a ver este en cuanto a la gente de quien te coman que que diga que comente yo quiero apoyar may personalmente lleva el apoyo hasta la vallarda may así es adelante este bueno por ahí hicimos el compromiso aquí con la amiga juanita medina de este de apoyar en algo que el niño josué a quien no le van a quedar ganas de volver a usar pirotecnia y pues voy a usar unos segundos de este vídeo para hacer la cordial invitación a todos los adultos a todos los padres de familia son situaciones que decimos nunca me va a pasar pero si les puede pasar amigos y aquí está una muestra de ellos este qué necesidad hay de que un niño esté pues con ese riesgo no de perder ahora sí que que la vista arruinarse toda la vida que tiene por delante amigos es algo que tenemos que analizar nosotros como adultos que somos los que les compramos los cuatitos amigos cualquier apoyo que quieran hacer la gente coman este yo puedo hacer yo puedo recogerlo personalmente tengo su número de teléfono vamos a seguir el caso del niño josué hasta donde ustedes digan ya que pues ahora sí que nosotros solamente tocamos puertas amiga pero toda la gente es la gente que nos apoya cualquier yo también voy a hacer mi parte acá con la gente que nos sigue con la gente que nos apoya los paisanos de eeuu que me quito el sombrero porque nunca nos dejan solos y usted lo va usted lo va a ver ellos están quedando en colima en un albergue no hay para gastos no hay para nada así que amigos quienes gusten hacer un apoyo económico que es lo que se necesita ahorita yo con gusto les puedo dar mi número de teléfono me pasa su dirección igual también el número de ella lo que me entregan a mí le puede mandar mensaje de whatsapp a ella por si hay alguna desconfianza e igual este todo lo que yo recoja este sin costo alguno y sin nada este se lo hago llegar a la señora ya sea si si alcance a sacar una tarjeta de oxxo y si no pues yo yo se lo puedo entregar exactamente a su domicilio a los paisanos que quieren hacer depósitos igual también tengo una tarjeta especial para para las acciones altruistas y esa siempre está en ceros todos los depósitos que llegan exactamente a partir de tal fecha de tal apoyo o de tal actividad que realizamos se le entrega el apoyo económico de ustedes y se le entrega el recibo de los depósitos que ha recibido la tarjeta en ese laxo de la fecha amigos una vez más pues aquí aquí lo está ahí en el título del vídeo así es este ya una vez que si dios quiere ya que esté ahí circulando lo van a ver el número pero lo repito por supuesto es el 3 13 192 63 87 3 13 192 63 87 igual yo en un ratito me voy a dar a la tarea también de responderle su número de teléfono personal amigos y pues solamente hacemos el llamado dos primeramente a concientizarnos como adultos en el uso de estos artefactos porque como decía mi abuela en paz descanse mi madre hay que experimentar en cabeza en cabeza ajena el día de hoy josué desgraciadamente en la cabeza ajena aquí está el reflejo de lo que puede de lo que les puede pasar a sus hijos amigos segundo hay que apoyarlo ya está la situación y está la problemática y yo sé que la gente no va a dejar solo señora a darle para adelante pues a salir del problema es correcto agradecerle a los que han estado apoyando este a todos los que me han apoyado muchas 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 gracias y dios quiera nunca nunca les toca vivir esto con la única aquí lo tenemos la llamada telefónica en este momento sí hola qué tal muy este voy a poner altavoz donde pone altavoz aquí aquí hola aquí bueno hola 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 bueno pero ahí está una llamada telefónica que bueno ya está en contacto ya la gente está llamando amigos pues les pedimos su apoyo que emprendan que se sumen a esta causa altruista a favor del pequeño consejo guadalupe qué edad tiene el niño 10 años 10 años y está una edad en la que quiere jugar divertirse y la la vista el don de la de la vista es es algo que va muy de la mano con los niños con todos pero más con los niños así que por favor el número es el 313 apoyen 313 192 6387 repetimos 313 6387 así es 3 13 192 6387 para la amiga Plasencia ni que lo piden muy bien gracias gracias amigos comparte por favor gracias gracias hasta luego